... Si puede? ¡Vamos! Un señor, un señor. ¿Cómo está? Gracias, ¿eh? El hombre, el hombre. Vamos a ir a todas las concentraciones, por supuesto, para apoyar con las reivindicaciones que consideramos legítimas y adecuadas. ¡Vamos, Capis! ¡Vamos, Capis! El gran problema tiene que ver con la competencia de productos extranjeros producidos con mano de obra esclava y sin cumplir las condiciones alimentarias, mientras que a los productores españoles se les obliga todo lo contrario. Aumenta los costes, también por los salarios y por todas las condiciones que tienen que respetar. Muchas gracias. No voy a hacer más de claro. Como el de Jesús, como el de Jiménez los Santos. A luego. Gracias. Venga. Que Dios te aprende. Que Dios te aprende. Gracias. Gracias por venir aquí abajo. A vosotros. Muchas gracias. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Muchas gracias. A ti. Gracias. Ustedes... Dicen los manifestantes que está tratando de sacar rédito político. ¿Usted de qué medio es? De todo es mentira. De todo es mentira. Ya está. El que está, no lo entiendo. No, pues ha dicho usted que dicen los agricultores. No, lo ha dicho uno o dos. Algunos, algunos. Los agricultores están a favor de la regulación de los precios, pero ustedes... He hecho ya todas las declaraciones que iba a hacer. Gracias. ¿Usted se va porque quiere o le están echando, señora Pascal? ¿Dónde van a acompañarnos? Si nos contesta igual paramos. Pues nada, va a tener que seguirnos muy lejos.